Año del 76 Llegaron hasta su casa cuatro hombres desconocidos Queremos que nos entreguen a Pedro López Treviño Porque nos ha traicionado y a matarlo venimos Lucero les contestó, vivo aquí con mi familia Yo no conozco a ese Pedro, tampoco sé de su vida Déjenme dormir tranquilo, vengan cuando sea de día Sin medir las consecuencias ahí le tumbaron la puerta Al mismo tiempo sonaban rafagas de metralleta Unos adentro y afuera, tirando a diestra y siniestra Por la sangre que dejaron hubo heridos en la bola Viniendo muy bien armados, hombres de ametralladora Los hizo correr Lucero, solo con una pistola No se ha sabido ya nada de lo que pasó en Reynosa Por las placas de la troca, dicen que venían de Texas Venían a cortar panal, les picaron las abejas Estaban en un retén, un pelotón de soldados La judicial federal, toditos muy bien armados Esperando un contrabando, que había sido denunciado El jefe de judiciales, al sargento platicando La carga blanca es muy grande, la que estamos esperando El jefe de traficantes, fue federal a mi mando El sargento le contesta, conozco bien a Martín Él no es hombre que se rinda, él va a pelear hasta el fin Si no le hacemos un plan, muchos vamos a morir Venía Martín Cadena, en una troca amarilla Le atravesaron dos carros, que era la policía Como si fuera a rendirse, se estacionaba en la orilla Abriendo el fuego de pronto, cuando los vio hacerse bola Doblándose casi todos, como si fueran de goma El sargento cayó muerto, para donde el sol se asoma Se oye un balazo de Mauser, después de la balacera Caía Martín al instante, tirado en la carretera El jefe de judiciales, salía de una arboleda Cuando se estaba muriendo, Martín dice al federal Ya puede apartar la carga, como lo hacíamos allá Cuando usted era mi jefe, y reportar la mitad Las cuatro de la mañana, cuando el tráfico es escaso Una volante esperaba, para detener el paso A un gran contrabando de armas, les habían dado el pitazo El comandante de aduana, les dice a sus heladores Preparen las metralletas, revisen los cargadores La vida no es de importancia, para nuestros superiores Las armas venían por tierra, en una panel café Traían ametralladoras, y rifles de alto poder Escuadras y municiones, y dinamita también Ya nos están esperando, poquito más adelante El jefe del contrabando, les dice a sus ayudantes Si tenemos que morirnos, muchos se irán por delante Cuando enfrentaban la panel, al lugar de aquel retén Sonaban las metralletas, y rifles de alto poder Cayendo cinco aduanales, no más al amanecer El comandante gritaba, tirén sin vacilación Se oyeron varias descargas, luego una fuerte explosión Con las balas que pegaron, la dinamita explotó Las cinco de la mañana, el día ya estaba empezando Así terminó esa noche, y aquel fuerte contrabando Se vieron en la explosión, pedazos de hombres volando Sonaron siete balazos, la muerte andaba rondando Mataron a Raúl Reyes, por causa del contrabando Lo mataron en Reynosa, el día 23 de mayo Ese día desde temprano, el malhechor lo buscaba Con la pistola en la mano, en cantina se indagaba Nunca pensó que a Raúl, otro hombre lo acompañaba Cuando se vieron de frente, Cecilio iba a disparar Mal de un puntapié en el pecho, lo derribó su rival Raúl andaba sin arma, eso pudieron probar Entre Raúl y Guzmán, a Cecilio lo golpeaba Pues así había sido el plan, que Cecilio preparaba En un momento preciso, hace la fatal descarga El malhechor tuvo suerte, al presentar su defensa Los testigos presenciales, solo vieron la reyerta Nunca supieron a fondo, esas tristes consecuencias Adiós todos mis amigos, y gente de este lugar Adiós mi pistola escuadra, ya no te vuelvo a cargar Por prestársela a un amigo, me llevaron a enterrar En un pueblo de la Sierra, a un lado de Sonora Se mataron dos valientes, por una mancornadora Los dos eran frasteritos, del real de Buena, se vi Uno al otro se decían, si para morir nací Llegaron a una cantina, pidiendo buenos licores Y empezaron a cantar, como buenos cantadores Ramón le dijo a Cecilio, cantame una cancioncita Pero muy bien entonada, a salud de Rafaelita Cecilio le contestó, eso si no me parece Cuando hablan de Rafaelita, la sangre se me enardece Aquí no la rifaremos, Ramón le dijo a Cecilio Por el amor de Rafaelita, yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio era escuadra, la de Ramón treinta y dos Pero las balas entraban en el pecho de los dos Cecilio cayó primero, con la sangre a borbollones Diciéndole a su rival, así se acaban pasiones Ya con esta me despido, con mi botella de vino Por una mancornadora, murieron dos gallos vino El mero nueve de mayo, del año sesenta y cuatro Corrió la marda y las arcas, señores recordarán En Guadalupe del Carmen, municipio de Terá El señor Cesario Vélez, hombre impuesto a ganar Me dice a Pedro Guerrero, ¿cuánto quieres apostar? Si no tienes efectivo, ¿con qué me vas a pagar? Guerrero le contestó, dinero no me conviene Yo te apuesto de mi rancho, lo que me toca de bienes Vamos a hacer el balance, y dime si te conviene Luego de hacer el balance, Pedro lo saco más afuera Ciento cincuenta mil pesos, abundarán mi cartera Van a mi hielo a la zarca, que correrá la carrera Despronto se oye un balazo, era señal de partida Se vinieron las dos yeguas, como rifando la vida Ya para la media tabla, la parla ya iba perdida Cesario muy contrariado, disparaba sin pistola Guerrero también tiraba, ya cuando se hizo la bola Porque en aquella región, lo que sobran son pistolas No sé si fue intencional, o fue una bala perdida Con un balazo en la frente, la hielo a zarca moría Pedro Guerrero lloraba, al ver la zarca sin vida Del año setenta y cinco, solo recuerdos quedaron Ha muerto Pancho la Sota, municipio de Camargo El ejido, vista hermosa, donde los hechos pasaron La Sota llegó al ejido, en un jugar nuevecito Con una metralladora, de su fiel cuarenta y cinco Yo acompañaba una dama, aquel martes veinticinco La Sota abajo del carro, y la dama lo esperaba Se dirigió a aquella casa, lugar donde lo citaran Nunca pensó que llegaba a una trampa arreglada Entre tres hombres armados, le quitaron la pistola Tirándole a quemarropa, ya cuando se hizo la bola Herido salió corriendo, a traer la metralladora Cayó muy cerca del carro, sangrante por las heridas La dama que lo esperaba, corriendo bajo enseguida Banchote en la metralleta, pa' que defiendas tu vida Quiso sonar la metralla, matando dos al instante La policía de Camargo, otro encontró agonizante Bancho llegó hasta Reynosa, herido tras del volante Cuando la Sota moría, de todo se despedía Adiós a mis compañeros, agentes y policías Adiós comandante Chapa, mi amigo Chuy Quintanilla Para cantar un corrido, primero hay una tragedia La pistola es un amigo, que te sirve donde quiera Del año setenta y cinco, recuerdo la tarde aquella Andaba, vale, lucero, esa noche con Treviño Esperaban un encargo, a la orilla de un camino No han de tardar en llegar, en la hora que convenimos Y diez minutos pasaron, y una troca apareció Bajaron dos de sombrero, y uno a Treviño llegó Ahí traemos el dinero, y donde recojo yo A una mirada de vale, Treviño la comprendió Les entregaba un paquete, el hombre no desconfió Recibieron el dinero, y la troca se alejó Cesario Treviño, en el carro con su amigo Armados los de la troca, les cruzaron el camino Entréguenos el dinero, entreguenos el dinero Que hace ratito les dimos En un segundo se oyeron, malazos por donde quiera Y Treviño les gritaba, dentro de la balacera Están tratando con hombres, no con chamacos de escuela Los de la troca, toparon con lo frío del acero Se perdieron en el monte, y por la troca volvieron Y supieron que era azúcar, porque ni el paquete abrieron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!